Para un corredor profesional, esta es la carrera que hay que ganar. Es la carrera que te define. Es Chris Froome, no va solo por la victoria de la etapa, va por el Tour de Francia. Es la carrera para ganar el Tour de Francia. Es la carrera para ganar las personas y pensar en el futuro. Hay que descansar tanto como entrenamos. Mi compañero de habitación, Wood Falls, no para de decirme, para ser mejor hay que descansar. Mira qué velocidad, este hombre ha acelerado a fondo y detrás nadie reacciona. Sí, es duro, es muchísimo trabajo, muchos sacrificios. Pasas mucho tiempo lejos de la familia y de los amigos. Es un estilo de vida, un estilo de vida muy regulado. Pero al mismo tiempo, cuando ganas, es una sensación de logro impresionante. Gracias. 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 Gracias.